...agradable es que tiene que salir a la luz, tiene que ponerse en la mesa y justamente para poder aprender de ellos y que no los agobien más adelante, tienen que hablarse. Otro punto importante. Bueno, me imagino, podemos coincidir en un punto de eso que tú digas, pero hay algo que me está, hay algo, una espinita que me está picando desde que supe que tenía la oportunidad de hablar contigo. Bueno, en esta casa, por ejemplo, en esta casa, voy a poner mi ejemplo, en esta casa somos seis personas. Sí. Es una casa de buen espacio, pero no es aquella mansión, vamos a decirlo así. Y me preocupa mucho, tanto en mi casa como en otras casas, porque ya con el paso de los días cualquier casa se hace chiquita. Sí. El respeto de los espacios, de cómo, no sé si está ahí entre tus puntos, pero incluyeme eso ahí, incluyeme eso ahí. No, es fundamental, el tema de respetar el espacio privado de cada persona es fundamental, saber que ya de por sí la crisis que estamos viviendo, el encerramiento que estamos viviendo obligatoriamente nos está costando mucho, pues también tenemos que darle a cada miembro de la familia su espacio, tanto de horarios como de aspecto físico. Su habitación o su cama, o si está en un sofá con su teléfono o con un libro o viendo una película, respetarle. No, no es válido, no es oportuno tampoco ahora empalagar a la gente, el verla en un lado tranquila, en algo particular y caerle encima. ¿Y qué tú haces? ¿Por qué tú no me involucras? ¿Por qué tú no me llamas? ¿Estamos en familia? Tenemos que compartir, tenemos que compartir. Le cae como una fiebre. Sí, sí, tenemos que compartir, pero también yo necesito readaptarme a esta nueva realidad. Y el tiempo a solas me da la oportunidad de evaluarme, de pensar, de sopesar, porque a todos nos está preocupando este asunto. El post-coronavirus va a ser un reto aún mayor, la readaptación a esta nueva realidad. Entonces, gente, en casa, respetemos el espacio individual, no atosiguemos, no manipulemos, y vamos a dividir tiempos personales y tiempos familiares, y todo el mundo contento. Ah, es interesante. Ok, con ánimo de no encajonar mucho las cosas y no dejar que la gente pueda fluir, pero, por ejemplo, ¿sería bueno agendar a veces momentos en común, agendarlos? Sí, claro, claro. Por ejemplo, a las cuatro de la tarde nos toca película, o a las siete todos en la cocina, o no todos, tal vez dividir por días. Fulana y mengana a las siete en la cocina a la cena, y luego la otra y el otro lo friegan. Por ejemplo, o sea, hacer la división oportuna de quehaceres y de actividades, pero el tiempo de todos juntos también se puede agendar y estructurar. Película, tiempo para hablar, tiempo para ver memes, para hacer la videollamada con la abuela. Para reírnos, hay ideas también para reírnos. Claro que sí. Tiempo para también hacer pensamientos, introspecciones, para que uno también analice cosas. Totalmente, totalmente. Incluso pueden ver estadísticas de cómo va el coronavirus en el mundo y conversar del tema, porque mira, Francisco, esta es una gran oportunidad para educar a nuestros hijos de la realidad mundial y sacarlos de las burbujas en las que a veces los metemos, de comodidad y de que todo está resuelto. Darles un toque de realidad a estos muchachos es muy oportuno ahora, y mostrarles imágenes adecuadas a la edad, por supuesto, estadísticas, pronósticos, para que ellos vean que hay una realidad fuera de la comodidad de su habitación y de su pantalla que tiene que ser parte y tienen que involucrarse de alguna forma. Ya, ya. Eso lo considero importante. Ya, lo interesante también, Aide, es el hecho de que tener claro eso que pones, hay tiempo para todo, o sea, tiene que haber tiempo para distraernos, pero también tiene que haber tiempo para poner los pies en la tierra, para hacer empatía, saber que nosotros tal vez en este momento somos privilegiados de tener en casa con qué sobrevivir y con qué distraernos y con qué hacer una vida en aislamiento, pero también hacerlo consciente a la familia de que eso no es la generalidad, de que fuera gente con otra realidad. Ese es un excelente punto que acabas de mencionar. No es sacando en cara a nuestros hijos, pero sí decirles, miren, lo que ustedes tienen y disfrutan, somos de los pocos en el mundo que lo tienen, que tienen techo, que tienen que comer, que tienen un seguro médico, o sea, es bueno aterrizarles en esa realidad. Y como dije ya anteriormente, aprovechar esta situación para educarles respecto a lo bendecidos que somos y cómo deberían, en lo adelante, asumir el mundo que les ha tocado. Quiero agregar un tópico importante que iba a decir hace un rato, y es que dado que estamos confinados y el tópico social está tan lastimado, el tópico relacional, en casa deben ser suplidos lo más que se pueda el aspecto afectivo. ¿A qué me refiero? Al abrazo, a la caricia, a la mirada, al toque de hombros, al masaje, porque resulta que esos toques físicos en la piel tienen un efecto cerebral importante. Y cuando somos amados físicamente, tocados, el cerebro responde con endorfinas, con neurotransmisores que provocan bienestar y armonía, y eso, si lo dejamos de hacer, podría maltratar aún más la salud mental que ya está afectada de por sí. Entonces, familia, no pierdan el afecto, saludarse todos los días por la mañana, despedirse por la noche, la oración se aplica en su familia, el tema de cantar juntos, de hacer zumba, de hacer rompecabezas, todo lo que implique recreación y afectividad, que van de la mano, no lo dejen pasar por alto. Aide, mencionaste algo bien interesante, y no quiero terminar la conversación sin abundar un poquito más en esto. Iniciaste la conversación con la actualidad, pero también con el post-coronavirus. La gente cuando... la gente tiene miedo, ¿eh? La gente tiene miedo de estas cosas, la gente le da miedo a estas cosas, y queda un poco frustrado. Y en cualquier momento que la gente vive una situación de frustración, queda con miedo para lo siguiente. Y tiene que trabajar la mente para abrirse de nuevo. Yo comentaba con mis hijas en el día de ayer, creo después, siempre hacemos conversaciones post-alimentación. Nos quedamos en la mesa a conversar. Y hablábamos en ese momento de que la gente tendrá en los próximos meses, ya cuando pueda hacer su vida regular, ojalá sea así, el miedo de viene fulano a abrazarme y a saludarme, espérate, aguanta, fulano tiene una gripe, no vamos para allá. O sea, que no era lo habitual hace tres, dos meses, un mes y pico. Entonces, la gente tendrá ese miedo al afecto, Aide. Es posible, ese es un tema que yo también lo he pensado, he buscado en internet a colegas de otros países, y estamos en sintonía de que el post-coronavirus va a ser puesta arriba en el aspecto social. Podría haber personas con mucha fobia al contacto con desarrollo de hipocondrías, es que es una entidad clínica donde la persona tiene mucho, mucho miedo dramáticamente a enfermarse, donde habrán relaciones maltratadas porque cuando yo te quiero abrazar otra vez y tú me rechazas, podrían surgir conflictos. Entonces, esto es un tópico que tiene que ser también tocado por las autoridades, por los que trabajamos salud, para alertar de la prevención, de ser racional, de respetar al otro si no quiere abrazarte de inmediato, o los posteriores dos meses incluso, es que tenemos que asumir una actitud empática. Si no somos empáticos cuando esto pase, tendremos mucha dificultad de relación y no podemos darnos el lujo de que pase el coronavirus y sigamos mentalmente afectados. Deberíamos renacer a la post-situación coronavirus y ser personas distintas. ¿En qué sentido? En lo mejor, obviamente. En ser más amorosos, cuidadosos del otro, más humanos, más sensibles, menos dados a ofendernos por cualquier tontería, sino validando lo realmente importante. Así mismo es. Aide, ¿sigues dando terapias online? Claro. Han sido bien interesantes, me has comentado. ¿Y cómo la gente puede conectar contigo para hacer estas terapias online? Sí, siempre ese servicio yo lo he tenido, pero ahora está más intenso. Ah, ok, ok, qué bueno. Más intenso porque la gente efectivamente está afectada. El abordaje psicológico profesional siempre es oportuno. Y muchas personas están contactando en el WhatsApp de oficina que tenemos disponible, que es el 809-777-5233. Y por supuesto que estamos ahí para sostener y para juntos ayudarnos en este momento tan difícil. Pero no imposible de rebasar, que quede claro, ¿eh? Bueno, bueno, vamos en eso. Y con gente como tú y consejos de esos que nos das, esas herramientas, yo sé que el camino se nos hará menos pesado. Aide Domínguez ha estado con nosotros, Aide. Gracias. Sigamos conectados durante la semana, llamémonos, videollamadas son importantes, la conexión visual con la gente. Extrañando cada día más nuestras vistas en los sábados en el estudio, pero eso llegará de nuevo. Aide, gracias. Te queremos mucho. Adiós. Y gracias por conectar con nosotros. Que la sigas pasando bien. Siempre. Un abrazo. Bye. Bueno, señores, ahí estuvo Aide Domínguez con nosotros. Continuamos. Adiós.